¡Kike Matamitos presenta! ¡Kike Matamitos presenta! Creo que me conviene hacerle raid a los... ¿Pero cómo le puse un... Regisidia, Concho? Un jugador Regisidia... ¿Qué me ordenes? Sí, voy a hacerlo. ¡Corre! 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 ¿Es el Rey? vamos a ver que alrededor sí sí pero sí correcto podemos hacer por acá y de poncho mi baraja va a ser estándar de tierra no sí porque no tengo de mar y esta va a ser yo que está pasando aquí lo correcto lo haces lo correcto al ataque o chingados te fue el menudo tigre no le disparaste cuál es su al ataque correcto sí al ataque correcto preparado correcto cazador que no cazador sí preparada cazadora cazadora cuál es su comando cazadora el de la vergencita ven para acá chingado tú preparado recto y acá se tenía para un barco correcto lo haré creo que debo ir a ah deje de hacer chinacos cuál es su comando correcto lo haré sí correcto no sabe que tenemos por aquí mil de alimento preparado lo haré cazador hola lo haré voy a correcto sí cazadora 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 señor cazador preparado qué hacen estas chingaderas no me interesa quisiera tener un cabellito que me ayude a explorar debería usar el rey no si me lo matan qué me ordena no tú no ahí está el de la iglesia vamos, vamos hola leñador hola preparado hola leñador órale la maderucha sí si lo que es explorar el mapa no voy a decir lo que hagas para llenitas preparado constructor híjole no pediendo la virgen hola cazador cazador qué me ordena correcto lo haré leñador vamos qué hacemos mira que hay un tesoro cuál es su comando cada uno estará en su propia isla lo haré constructor leñador hola ok sí constructor leñador correcto voy a hacer abastecedor para usar las tecnologías del mercado pero vamos a ver correcto sí correcto lo haré sí 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 ví wy sí sí Me va a chingar este güey No le veo manera de ser militares todavía Es que monedas ¿Saben qué ustedes de la madera? Vengan a chingarle las monedas ¡Chingada madre! Necesito madera No debo desaprovechar lo mejor de México tampoco Vamos, vamos, vamos Un coro de la iglesia Preparado ¿Qué me ordenan? ¿Qué te necesitan? ¿Hola? Uy, que de lentos para la madera chingado Ahora sí, avanzar de edad ¿Qué está haciendo este güey? ¿Para dónde se habrá ido? Ah, creo que ya exploré la mayor parte Vamos, otro barquito Ya de ahí a mejorarlos Necesito ver qué está haciendo ¿Qué tiene de unidades? Ah, cómo chinga este teléfono Estoy ocupado Ya voy a volar sorbete Dentro de poco Vamos, vamos Explora con una chingada por aquí Preparado Sí Sí, mendigo explorador Dejó de explorar ¿Qué tienes? Infantería, está haciendo Uy, ya me ganó Sí, bien Preparada Voy a hacerlo Lo haré Voy a hacer Recolectora ¿Cuál es hora? Al ataque What you need Ok, right I'll get him Preparado así Al ataque Lo haré Al ataque Je suis blessé Lo haré Je ne peux pas bouger Yep, ok Ok ¿Cuál es su comando? ¿Saben qué? Lo haré Preparado A usted los ocupó La madera La madera de acá atrás Le miedo Vamos Solamente no Vente chingado Sí Hola Leñador Preparado Preparado Correcto Hola Sí Constructora Abastecedora Necesito mejorarla Madera ¿Qué me Lo haré? Sí Sí No más ballenas Por acá Preparado ¿Qué me Ordena? Correcto Sí Sí Madera Constructor Leñador Hola Constructor Leñador Preparado Constructor Leñador Hola Constructor Leñador Preparada Constructora Leñadora Preparado ¿Qué te parece? All right Sí Sí Sin infantería Yo tengo que hacer Contra infantería Inge Su madre No puedo Ahora sí Un chingo De madera Sí Sí I'm ready Sí Lo haré Correcto Abastecidora Mucho alimento De estos Insurgentes De estos Ah Sí A mejorar La infantería ¿Cuál es lo haré? Sí Vamos a explorar poquito A ver qué hay Preparado Lo haré Sí Correcto Sí 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 Preparado Al ataque Al ataque Correcto ¿Cuál es su comando? Sí Lo haré Correcto Lo haré ¿Cuál es su comando? Correcto Sí 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 Y avanzó La edad industrial Ya hablé Sorbete Preparado y si Voy a hacer si lo si Preparado si I'm ready Ok ¿Cuál es su comando? Correcto Voy a hacer si Lo haré Si Voy a hacer si Lo haré Preparado Voy a hacer si lo haré Al ataque Al ataque Lo haré Lo haré Si Lo haré Lo haré Si Correcto Lo haré Lo haré ¿Cuál es su comando? Correcto Si ¿Cuál es su comando? Recolectora Lo haré Lo haré ¿Cuál es su comando? Correcto Sí Correcto Preparado Lo haré ¿Cuál es su comando? Si Leñadora Hola Constructora Recolectora Recolectora Preparado Sí Vamos a recluir ¿Qué de orden? Preparado Sí ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Esta ¿Qué me ordena? Sí Granjera Voy a hacerlo Correcto ¿Qué me ordena? Correcto Lo haré Hola Voy a hacerlo Sí Constructora Recolectora ¿Cuál es su comando? Lo haré Sí Sí Constructora Constructora Lo haré Lo haré Sí Lo haré Voy, lo voy, sí, voy, lo haré, voy a hacerlo, sí, lo haré, sí, lo voy a hacerlo, lo haré, preparado, voy a hacerlo, sí, sí, que me ordena, lo haré, sí, lo haré, al ataque. Lo haré, lo haré, lo haré, sí, que me ordena, lo haré, sí, que me ordena, lo haré, sí, sí, que me ordena, sí, preparada, voy a hacerlo, preparado, a las armas, tiene su comando, sí, hola, leñadora. Lo haré, voy a hacerlo, sí, a las armas, sí, leñadora. ¿Qué me ordena? ¡Al ataque! ¿Hola? Sí. Preparado, voy a hacerlo, sí, 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 ¿qué me ordena? Lo haré, preparado, a las armas, que me ordena, sí, 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 al ataque. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La porquería. Leñadora, 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 hola, constructora, leñadora. Sí. ¿Sí? ¿Qué me ordena? Correcto. All right. ¡Gimme of it! ¡A las armas! ¡Brit manaje! ¡A las armas! 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 ¡Sí! ¡Brit manaje! ¿Me hace falta madera? ¡Preparado! ¿Sí? ¡Voy a hacerlo! ¡Sí, sí! ¡Preparado! que me ordena? voy a hacerlo órale, vamonos vamonos, cuerudos si órale, acá viva México viva México contra Francia si, esta es la civilización que mejor se usa órale vamos a ver creo que también Francia es un poco lento al inicio pero no hombre, México ya si lo dejas crecer ya vale el sorbete gracias por ver el video inscribete